jajajaj Bueno, por lo menos yo no descendí Yo tampoco ¿Para vaina? ¿Puedo tomar pan? Sí Escuchar Ajá, Reina, háblame de tu delivery Me va cagada, mano Esa mierda El delivery llegó como si fuese un malandro Casi que no me lanzan las cosas Yo creo que andaba en combito Este... Cuando abro a los perros, esos perros parecen plastilinos Todo muy ñiñado, mano Gol de feo, así que no, ahí te pasa, mano Golazo, golazo, golazo No, no, no va gol Entonces, esos perros parecen que lo fuese machicado Lo fuese puesto ahí Las salchichas, mamá huevo Las salchichas eran doce Era una partida a mitad, huevo No, huevo O sea, ni siquiera era una salchicha completar una partida por la mitad, huevo No, huevo Pero yo pensé que no tenía salchicha Fue que abrí el perro y vi que estaba partida por la mitad y dije No, huevo No, huevo ¿Y a cuánto te lo cobran? No, huevo Era un co... Ocho perros por... ocho perros Escucha, escucha Ocho perros y una gloop, ¿sá la gloop, no? Ajá, ajá Cuando me dan el refresco Era una first Y yo, ¿qué mierda esta? Yo vi una first Y yo, madre La burra naranja Yo, madre Esta ya está de medicina Dicho y hecho, la probé casi doble gomito Y me la meto a esa mierda Ajá, pero... Ajá, eran ocho... Ocho... Ocho perros Ocho perros y este refresco medicina, ¿y a cuánto? A ocho, ¿vale? Bueno, bueno No puedo pedir mucho No puedo decir, mano No puedo decir, yo como una venda más cara, pero que se pone más buena Dígame, dígate... Bueno, me hizo la notificación de... Le puse bien porque el tipo... El tipo llegó bien, pues El tipo llegó todo fino No había... Es que no tiene la culpa Exacto, exacto Exacto, exacto Ese es bueno Saber que la culpa no es de... De loquito, pues De loquito A poca A poca También le iba a reventar Ah, también le iba a reventar la madre No, 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 no Pero, no, ya Le dije que viaja todo fino Cuando me llegó la... La tienda No le puse... Pero... Pero, a ver si me provocaba meterle... Y... Ay, cuando le tocó aparte describí el producto Mi hijo, le puse más sabor... Eh... Mada presentación, todo lo posible Vamos, toquen esa mierda, bobo Y... Mira... Y... Y... Lo primero que puse Me... En el menú hice una... Y me trae un waffle Y... Y... AHH... Eso es unos trimardillos, manico Como se hace, man Y... El... ¿Juego que este fue el refrenco? Mar... La club, marico La club... La cola... Barata Pero, marico, es buena La group cola es buena Es buenísima Es buena Es buena Por eso que... Que... Por eso que... No sé que verga era eso Juan, ¿te puedes creer que yo no te escuchaba eso? Oye, yo no sé que eso, yo no estoy primero que la veo hoy ¿Te imaginas? El refresco hecho en la casa ¿Sabes que qué puede ser? Parece un refresco casero, de poca que así, horrible, horrible Era puro, era gas y saborizado, ya Ay, le molesta al mierda, bro Ah, Reina, ¿me dejas subir toda esta conversación? Sí, hermano, es que me hagan remontar esta mierda Ah, ¿me dejas subirlo, por favor? Sí, hermano Ya, déjame grabar entonces Mi nombre y fecha del lugar